En el capítulo anterior vimos como Xavier, el Mesías Vasco, era apresado para someterse a su juicio definitivo, el referéndum para presidir el PNV. Todo estaba dispuesto para la elección entre Xavier e Imad, un momento tan importante para Euskadi como el partido España-Arabia-Saudí. ¡Hagan sus acuestas! ¡Todavía tienen tiempo! ¡Tres a uno a favor de Imad! Y recuerden, no se admite a Eguivar. Oye, a mí apúntame. Coño, pero si tú eres Xavier y vas a apostar a tu favor, ya tienes valor. ¿Qué coño? A favor de Imad, que yo esta historia ya sé cómo acaba. Para asegurar una votación limpia y justa, se escogió a Pilatos, un hombre tan imparcial que parecía del carry. Ya sabéis que podéis elegir al pringao este de Xavier o podéis votar a un hombre que viene de triunfar entre viño. Tiene garra, tiene fuerza, puede conseguiros hasta la soberanía compartida. ¡Es IMA! Y bien, pueblo de Euskadi, ¿a quién de ellos queréis? ¡IMA! 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 Por el poder que me otorga Sabine Chea, y así sea. ¡Cojonudo! ¡He ganado la apuesta! ¡Mierda! ¿Qué va a ser de mí ahora? No te preocupes, el PNV tiene planes para ti. Te vamos a enviar al departamento de marketing. Serás el encargado de llevar la imagen del partido por toda Euskadi. ¿Ah, sí? ¡Cojonudo! A mí se me da miedo repartir pinza y caramelos a los vascoquí. Hombre, no harás exactamente eso. ¡Cabo de la madre que parió, peneque! ¡Esto sé que es un calvario y no la canción del koala! ¿Podrá Xavier soportar su cruz? Perdón, su laburo. Por fin el apoteósico final de la Biblia contada a los vascos, después de la pública. ¡Oye! ¡Que dure poco! ¡Es que esto pesa un huevo! Xavier, el mesías vasco, continuaba con su tarea de llevar todo el peso de Euskadi sobre sus hombros. Y digo yo, padre, si querías retirarme del PNV, ¿no podías haberme dado un puestecito de Euskaltel? ¿O haberme mandado al Senado en plan Praga? Pobrecito, sudando como un pollo. Bebe. ¿Pero qué quieres, envenenarme? A mí solo me refresca el gasnate y un buen rioja. Oye, Xavier, para que veas que en el fondo soy un hombre de buena fe, te he traído un tío que te va a ayudar a hacer tu camino más llevadero. ¿Me va a ayudar con esto? Pues espero que sea perurena. Ya verás, te va a dar unos ánimos. ¡España! ¡España! ¡Oye, los pilatos este de los huevos! ¿Por qué no se lavará las manos? Igual que la Biblia. ¡España! ¡NNV! ¿Por qué me has abandonado? Xavier, no te preocupes. Ahora que te han jubilado, tengo planes para ti. Hoy mismo vas a estar en un lugar maravilloso. ¿Vas a llevarme a Marinador, ciudad de vacaciones? No, a Marinador le voy yo. Verás, estoy hasta el gorro de ser el dios de los vascos. Por eso, a partir de ahora, tú, Xavier, serás nuevo dios. ¿Pero no estoy preparado para eso? ¿No hay algún cursillo de adaptación en la UPV? No me hagas perder el tiempo que me está esperando, amiga Artur. ¡Venga para arriba! ¡Coño! Vaya vista más cojonadas de Euskadi. Igual hasta hago un programa para la ETV. La mirada mágica, lo voy a llamar. Y el PNV ganó las elecciones hasta el fin de los días. ¿Qué le ha parecido? Esta Biblia va a ser un éxito en toda Euskadi, ¿verdad? ¿Pero qué barbaridad es esta?